Antes. Tenemos que establecer acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo para tener vía libre, incrementar notablemente la producción ecuatoriana. Ahora que viene el tratado de comercio con la Unión Europea, eso es importantísimo porque yo comencé a negociar este tratado en el año 2004. Lo votaron al tacho de basura con Palacio y al inicio este gobierno. Y ahora volvieron a establecer, faltando cinco minutos para que se termine el gobierno, lo firman. A mí me parece bien, porque Casinelli es como la Virgen, que se apareció la Virgen en el gobierno. Me parece muy bien que se lo haya hecho. Entonces, si tenemos ese instrumento, si hablamos de establecer un acuerdo comercial con los Estados Unidos, si hablamos de establecer acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo, entonces nosotros tenemos la capacidad para que los campesinos, los productores ecuatorianos, nuestros en general, si producen 10 naranjas ahora, tenemos que producir 1.000 naranjas. Es decir, elevar la capacidad productiva, la capacidad exportadora ecuatoriana, con el propósito justamente de generar plazas de trabajo.